Grupo de Oro Presenta El Cuarteto de Cuerdas Leipzig ofrecerá dos conciertos en el marco del Festival de Música de Morelia. El primero de ellos se realizará este jueves 22 de noviembre en las instalaciones del Palacio Federal de Morelia en punto de las 20 a 30 horas. El chelista Ivo comentó que la función de los músicos es darle una oportunidad a todos los compositores para ser escuchados. El tiempo y la sociedad es la que decidirá si sobrevive la obra o no, pero lo importante es darle la oportunidad de darse a conocer. Y la función de los músicos es darles precisamente una oportunidad a todos los compositores de ser escuchados y entonces primero se les escucha la obra, se toca y después se discute, se define si la obra es buena en términos estructurales, de forma, de contenido o si necesita mejorar algo y el tiempo es el que dirá. En el tiempo de Schubert o Beethoven había en Viena, solamente en Viena cerca de entre 200 y 400 compositores, algunos con la misma popularidad de Beethoven y Schubert, otros incluso con mayor popularidad. Por ejemplo, en el periodo último de Beethoven, él debía lidiar con una gran cantidad de compositores italianos que estaban ganando popularidad. Y pasa lo mismo hoy, no podemos saber al tocar una música, al escuchar música nueva, cuál será la respuesta y si esta obra sobrevivirá al tiempo y se seguirá escuchando en muchos años. Esto primero hay que dar la oportunidad y ya después la sociedad es la que definirá si vale la pena o si sobrevive o si no, pero nadie puede definirlo, solo es dar esta oportunidad. Los músicos bromearon respecto al tiempo que suelen pasar juntos, ya que suele ser demasiado, expresando que después de estar juntos por más de 20 años, compartimos muchas cosas, hoteles, comida, ideas, prácticamente todo. Para nosotros el cuarteto es como el matrimonio, pero en cuartos separados. Con imágenes de José Hernández e información de Atsiri Macías, Agencia Cuadratim.